Hoy, Alfredito Vélez, ¡vamos a bailar! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Vamos a bailar la rueda y vamos a bailar! Porque después de ese tema vienen... ¡Somos varios! ¡Rumor de cumbia! ¡Para el pellejo! ¡Baila la pellejo! ¡Como los viejos tiempos! ¡Allá en el radar! ¡Baila a favor los pellejos! ¡Baila la chiliguita! ¡Perros estúpidos! ¡Para mi copa de cristia! ¡Para mi chana con más cerveza! ¡Eto! 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 ¡Como los viejos tiempos! ¡Lo aguanto antaño! ¡Bana Mercado Morelos! ¡Tornenes de sabor! ¡Efra Samor Jenny! ¡Teguita Pinochito Quera! ¡Bara Manifantera 42! ¡Chicayji Samor Bani! ¡Comandante Barlu! ¡Bara Cotro Chichimoto! ¡Producciones de Grito! ¡Producciones de Grito! ¡Bienches borracho! ¡Apaguen las luces! ¡Dejen de bailar! ¡Organización de hablar de la monzón! ¡Acaba de llegar! ¡Siempre como se puede! ¡Solido Adorno! ¡Para Beja Mimeles, mi hermano! ¡Báilale! ¡Para el golpe! ¡Mierde! ¡Ede cables y bocinas! ¡Sigo de las caminas! ¡Para gememos poderosos! ¡Para el Gus Gus! ¡Vamos a mis amores! ¡Para siempre contigo! ¡San Juan y Chica Rodelas! ¡La Pequeña Natalya! ¡Variguas y el Lindondo! ¡Mi Niña de la Vida! ¡El Brujo Matías! ¡Y sus brujitas! ¡Y si! ¡Esta noche mi solida! ¡Para mi sabrina londra! ¡Para mi sabrina londra! ¡Para mi sabrina! ¡Para mi sabrina! ¡La mejor copia de verdad! ¡Dios que bonito! ¡Porque sabemos que Dios existe! ¡Para mi sabrina londra! ¡Vamos a gozar! ¡Esta noche! ¡Mi hermano! ¡Sonido yo! ¡Increditable de sabor! ¡Primos de Clavijero! ¡Primos del 8! ¡Cuántas de Puebla aquí con el Trady a Fugato! ¡A lo chingando chica externa! ¡Para chicha y de hueso! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Para mi chica externa! ¡Esta noche! ¡Los pintores locos! ¡Los pintores locos de sabor! ¡El famoso pirata! ¡Gorreco Jordan! ¡Braya! ¡Pachi Gordo Zorra! De Iaco siempre contigo El famoso tiburón Es aquí Como los Diego Tiempos El Chica Rodelas Juan la famosa Barrabás Pequeño Armandito Ayán Pachuca siempre contigo Siempre de corazón Báilalo hermosa Verito La Sagrada Familia Juan la famosa que atraviesa San Juan Tienes de Chapulta Peña de Carvijero Primos de Carvijero La Broma Llorina somos malos Para mis hermanos TV El Gallito TV Esta noche para su Como los viejos Tiempos La Preciosa En NLATIMA Bota sus dos mascotas En NLATIMA Bien Si lo goza Vamos a victoria Vámonos para abajo Tienemos lleno total ¿Qué dice? ¡Oe! Esta noche contigo La mejor cumbia del mundo Vamos a bailar Para Luis Sánchez Grupo Cumbia Manova Grupo Cumbia Nova Tienes de Churuna Puebla Vamos a proyectos Vámonos para hacer gallo TV Échale gallito Vamos Pero que hay ¿Y quién sabe? Esto es Masterful Víndanos Vámonos para leer En Greña Cicla Víjero ¿Cómo estamos hoy? Para mi compadre China Y en el cielo ¿Qué recuerdos? Internacional Banda Next Pato Cana ¿Qué lo tanto científico? Chaparro Para todos los que faltaron La Banda Next Échale papá El Diablo de San José Victoria Y todos los pinches peros Boronía de San José A chingón la mayordomía De San José Familia Candelaria Parapillas Pepe Fabi San Juan Y Chica Rodelas Quetra Esos San Juan Guanda de Chachapa X El Tray Botarga Siempre fieles Y viene el sabor Échale mi diablo Diablo de los Pérez Para el menino Para el oído No tiembla mucho menos Tenga el miedo Llegaron padres vividores Los niños pobres Las sagradas son los más cabrones Échale mi diablo Baila Goza El El Hermanos Valencia Esta noche Mi compadre Cristian Yo me hace poesita Y mi hija ¿Cuándo? ¿Qué viene? ¡A comien! Agoniza para ustedes Bienvenidos Bienvenidas